Buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a otro capítulo más de TWISTED META Loh Mentira GTA V grand theft auto 5 para playstation 3 en español Típicos mensajes, esta sería la parte 36 creo Si, la parte 36 y nos habíamos quedado aquí y después de esto vamos a jugar un Haze con las cauchitas online Vamos a ver, vamos a ver como sale todo, vamos a probar Ah, me moría de sed, ahora si Cuando estás con gripe siempre tienes que tomar líquido porque si no te deshidratas Pallasas, ok, a ver, a ver, a ver, a ver, espérense Eleta, que te manda whatsappasos Peleta, déjame jugar, pallasas, a ver Ok, ya de acá chateo con eleta A ver si es que puede mandar saludos de tu pallasas A ver Ah, estoy impresionado para grabar, ok Hablaleta, ay pallasas, estoy acá que me grabo, estoy que me grabo acá la Playstation 3 Si puedes mandar saludos para la gente pe, para la gente de Youtube Para los cauchitas Y no te estés metiendo el dedo pe, caucho mariconcete Mariscal Mónica Cabrejos Saludos Vamos a ver si responde, eh Sube a un vehículo De modo que me suba a dos vehículos, no? Ok Ve al puente, ok, ok, vamos para allá Debajo del puente había una serpiente, verdad que sí, tiling tiling Debajo de la ciudad de la Miriam Turner Debajo de olvidar Debajo de olvidar, aquí está el arma con un escopo termo Debajo de olvidar Debajo de olvidar Debajo de olvidar Dejado como un trabajo bien organizado Planeado Dejado Dejado por detalles Dejado 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 Oh Oh Ok, hombre Estoy agradecido por eso, bonita Pero, con una cosa diferente Deums Debajo de un vaso Deja Realmente Es todo sobre lo que está dentro. Bien, entonces, ¿qué es la cosa, hermano? No sé lo que es, pero sé que es importante. ¿Has escuchado de Meriwether? Sí, tal vez. Meriwether Security Consulting, la compañía que nuestro gobierno usa para luchar sus guerras y proteger sus intereses en todo el planeta. ¿Están el ejército? Están como el ejército, solo son privados. Así que costan más. De todas formas, han sido claros para tomar contrato de gobierno en el bosque estadounidense. ¿Y qué es uno de los primeros en la lista? Este contenedor en el puerto? ¡Exacto, mundo! Así que tiene que ser valioso, ¿verdad? De todas formas, no importa, porque tu trabajo no es para entender, es para disparar a la gente, quien nos intenta parar. ¡Muy bien! Quizás Leta, no, no puedo hablar porque... no puedo hacer bulla en mi casa. Es mariconcito, estoy bien que te hagas ver porno, paesazo, Leta, paesazo. Ve al punto estratégico, a ver. Típico punto estratégico por arriba, ¿no? Ah, no, no, acá abajo, acá abajo, acá abajo. Aquí abajo es... Muy bien, peor la transición. Ok, tengo que matar a estos payasazos, creo. Muy bien. Dos por el precio de uno. El primer bomb es plantado y armado. Voy a ir a la siguiente posición. Hey, do esto rápido, man. No sé cuánto backup hay bajo detalle. Puedo hacerlo rápido, o puedo hacerlo rápido, ok? Creo que hay un hombre en el deck debajo de mí. Con cuidado, concentración y equilibrio, concentración y equilibrio. Ahí está este payasazo. Bien. Vamos por acá, vamos por acá, despacio nomás. Toma, payasazo. Muy bien. Ahí está el otro, falta uno. A su, nos faltan bastantes. El de acá, y el de acá. A su, macho, le di la boloña, es un pobrecito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vaya. Bien, bien, Michael. Ja, ja, ja. Lo voto como una caca muy bien. Lo voto como una caca muy bien. Ahí está la puerta. Voy a entrar. Volte a donde puedo verte, de pronto que puedas. No voy a romper en aquí, ¿vale? A los Metal Gear. Vamos para allá. Toma, payasazo. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Michael. Ay. Ah, sonos de acá. Toma por tu carroña, payasazo. Bien. Toma. Acá hay más, acá hay más, acá hay más. Vamos, aguanta, Michael. Aguanta y tú aguanta ahí nomás. Toma, payasazo. Disparale, payasazo. Bien, 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 bien. Muy bien. ¿Qué más me falta? Ey, helicóptero. Toma, payasazo. Casi me mato, mira mi vida. Bien. Pum. Ok, ok, ok. Espérate, espérate. Muy bien, muy bien. Bien. Concentración y equilibrio, concentración y equilibrio. Concentración y equilibrio. Toma, payasazo. Bien. A buena hora se pone a recargar. Concentración y equilibrio, concentración y equilibrio. Vamos para allá. Oh, su macho. En el Pompis. ¡Hua! Pum! Chau. Ok, ahora bien. Quiero ver cómo se ve. Detonar, a ver ¡Pum! ¡Ah, su macho! El barco fantasma Usa el sonar localizado para encontrar el dispositivo autógrafo Vamos a buscar, ¿ya? Vamos a buscar, ¿ya? Este debe de ser Ok Ve hacia el dispositivo, ok, vamos para allá ¿Qué es esto? ¿Qué es esta? Es parece muy difícil Si lo sabíamos, no sería tan secreto o muy valiente ¿No? No lo haría de agua, ¿sabes? Es que se hace algo. ¿Cómo lo dejé de hablar con esto? ¡Lo veo! ¡Estoy grabando! ¡Hey! ¡Vámonos con esa cosa! ¡Mira lo que puede hacer! ¡Hey! ¡Ahí está! El sumergir tiene brazos, solo tienes que acercarte. Ok, ok, ok. A ver, ¿dónde es la zona segura? Ah, estoy yendo al revés. Ah, no me voy a dar un vueltón por acá. Por acá tiene que ser. Aunque por ahí también puedo ir. No, es una vueltazón. A ver. Está chévere, ¿eh? Están buenas las misiones. Lo bueno es que ahora puedo dedicarle más tiempo al GTA para avanzarlo. Y... Al príncipe perciano de Play 2. Y al de cara cortada. Muy bien, vamos a alzar por acá. Uy, tengo que investigar por ahí. ¡Tapiola, tapiola! Muy bien, muy bien. Concentración y equilibrio. Lo bueno es que le quito la música, creo, ¿no? A ver. Música, sí. Más vale prevenir que lamentar pecados. El copyright de la radio... ...los puede fregar a ustedes. Y a mí también. Cuántas leyendas de terror debe haber acá... ...en el mar de San Andreas. Ya lo vi, ahí está. Esta listo estáis. En el mar de San Andreas. Apece. Tenga ya. ¡Ahhh! 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 Man, puedes decir lo que queras sobre Trevor, pero si, si se ha hecho lo hecho. Sí. ¡Vamos a esperar! ¡Ey, no es el maestro! ¡Ey! ¡Ey, ¿qué tal estás haciendo aquí? ¡Tendrías estar en la cama! ¡Sí, debería estar, estaría! Si ciertos conocidos los asociados estuvieran a hacerse los enemigos del Estado... ¡FIB, Meriwether, IAA! Podrías se jurega con ellos todos los días pero cuando intentas de comprar un super super arma y venderlo a los chineses y todos los que se conocen van a ser f***ed en el ases, chineses hold on man, un super arma, los chineses, ¿qué? ¿Qué piensas que está ahí? pensaba que hablaba con ti ok, entonces ¿qué ahora? tal vez que puedo organizar para tenerlo tomado y encontrado entre la caja wow, holy f***, Lester Crest asegura que me quedó bien, ¿eh? ¿Tienes alguna idea de lo que hiciste aquí? si, yo tiré un premio ¿Qué, ¿y eres siente porque no tenía tu 20%? si eso no va a volver, entonces todos vamos a terminar en todas las listas de la toda la planeta la lista de listas, ¡así buscamos! entonces no están viendo, son matándose todos estaremos muertos en una semana, ¡piense! si, escuches Take the truck, take a guy, do what you gotta do, Trevor, I'll load it up, Trevor Great, then you and the patient can take it all back Right fucking now Oh, se le ve el cul ese udo You mean to tell me this shit was all for nothing? Man, it's the hood all over again, fuck Come on, Franklin You owe me, Michael I am owed, what you gonna do, huh? I think of something, I gotta get Franklin some work too, I'll do this Yeah, yeah, lots of mouse to feed, amigo Tell me about it Fuck Golpe superado, el golpe a Merryweather, ala Era 20 millones, subversivo, ninja, precision, tiros en la cabeza Aquí vas a ver, ve Oculte el vehículo en el nocule de creación discreta, posable como vehículo de huida Muy bien Tapiala, tapiala, tapiala No se olviden de dejar su like y su comentario Y si no has suscrito, suscríbete para más capítulos de Grand Default 5 de la Playstation 3 en español No se olviden de dejar su like y su OK Que de muro, clásico Okey, vamos por acá para divertirnos Garage de Bynwood Okey, vamos por allá Y van a correr 20 millones de dólares, asco de toda esa plata, espérate algo pasó acá Típico ratero de bicicletas ¿Te gusta robar bicicletas? ¿No puedes eso? ¡Ah! ¡Ah! Espérate, espérate No a la violencia, señores y señores, no a la violencia ¡Oh! ¡Se levantó! Qué lucas este van para levantarse, ah Después una súper atropellada, a ver No puedo recoger prostitutas ¿Puedo recoger? Uh Uh, no sabía, a ver, a ver ¿Se puede recoger prostitutas? ¿Cómo se sabe? Si alguien sabe cómo recoger prostitutas Póngale en sus comentarios Porque se ve chévere, ah A ver, a ver, espérate, espérate Ojalá que mi otro auto no se haya perdido Oh, su mucho que son, no Qué prostitutas en la calle, la cagada No sabía de eso A ver, a ver, a ver, a ver Corre gordo panzón No puedo recoger Ah, porque esto es mi propiedad, no Mira, qué rico Ahí están las putas, eh Vamos a elegir, vamos a elegir A ver, a ver La invité a una chica, la puedo llevar a mi casa A ver, a ver, a ver, a ver Oye, amiga, esa no es la palanca de cambios, ¿verdad? No, mentira Uy, se la levantó Ok, ok, ok Algo tiene que pasar ahí Algo tiene que pasar, a ver, a ver Supuestamente te la llevas a tu jato Y le das Y le das y no consejos A ver, a ver, a ver Vamos a ver si es cierto, ¿ya? Lo del striptease no lo puedo subir porque tiene contenido para adultos Ya me salió un aviso y lo tuve que borrar el video Quemo por acá A ver, a ver, a ver Paias Para ti, derecha, izquierda, derecha, ven Permiso, permiso, que le voy a dar por su carro Le vamos a dar y no consejos Le están dando y no consejos a esta linda chica Vamos a ver This one way Vamos para allá Se subió Bien, Michael salite ganador 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 A ver Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy uy, uy Uy, uy Uy, uy, uy Muy bien, salió ganado Michael, se levantó a una suripanta Espero que se hayan divertido y hayan gozado Y ya tenemos que avanzar los demás capítulos Apoyen al serie por favor Para poder terminar con esta hermosísima serie Ok, vamos a grabar acá Salió ganando Claro que sí Ahí está Se guardó Gracias por todo su apoyo Se despide, fue su amigo Logan Hasta luego